¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Tarjeta, hombre! ¡No saca tarjeta! ¡No saca tarjeta! ¡Buenas! ¡Vamos, pues! ¡Habande hay! ¡Habande hay en bloque! ¡No saca tarjeta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas! 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 ¡Márquenlo! 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 ¡No lo vas a tocar! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tranquilo! ¡Buenas! ¡Uy! ¡Va a recuperar! ¡Presiónelo! ¡Presiónelo! ¡Napé! ¡Cuerpos árbitros! ¡Márquenlo! ¡Márquenlo! ¡Cuerpos! ¡No muy cerrados! ¡Ahí! ¡Ahí nomás! ¡¿Dónde vas? ¡Pá atrás! ¡Ahí nomás! ¡Un metro de la línea! ¡Ándito corrupto! ¡Vamos ganando los cero! ¡Márquenlo! ¡Astrellas del Sur 1! ¡ek! ¡Arquenlo! ¡El gol de la estrella cayó en el minuto 13! Tienes que aprovechar el boom los hipotes. Buenale defensa. Dale el contragolpe. Dale el contragolpe. Buenale. Buenale. Yael, cuando consigamos bola, salen carreras sin bola. Buenale. Fuera. Eso. Buenale. Allá va. Buenale. En medio alguien vaya. En medio alguien se respira. Uy. ¿Qué está ahogado? ¿Qué está ahogado? Esto es que va a aprovechar de la pala de antiguo. Buenale. Ay, me deja regalá para ir a traer a la pala. Y me va a tratar de apagar de la pala. ¿Qué está ahogado? ¿Qué está ahogado? ¿Qué está ahogado? Buenale. ¿Qué está ahogado? ¿Qué está ahogado? ¿Qué está ahogado? Miren, baby. Ha venido gran parte de la afición de Estrellas del Sur. a motivar al equipo siempre demostrando el gran apoyo, la afición a Estrellas del Sur y el castelado también está lleno mi mamita yo no sé que le doy mentira a Rey andate Rey usted pongo nada ¿cuándo no dejan a correr? ¡GOL! está bueno están motivados ahorita tienen que aprovechar tienen que aprovechar la motivación suena controlado controladito en medio campo el equipo anda ahogado no pero dársela y andan eso eso dársela y andan lo que sea extremo lo que sea no que la dan y se quede parado tranquilo así te vuelve eso avanza cuando la viste no te queden parado hay que dejarlo hay que dejarlo hombre en medio que bien que bien pega pega pegalo uy que porquerito y en la cancha no hay respeto en la cancha no hay respeto a nadie en la cancha ahí hay nomás no que cancela lloder cuando no ahí nomás ahí nomás ahí nomás ahí nomás hay alíno hombre a este vivo ojo a este vivo ojo ya es eso eso ¿Cómo te va a mandar ese, profe? Tarjeta, ponelo quieto, tarjeta para los dos, te está mandando, te está mandando, ponelo quieto con tarjeta, sacársela, sacársela, y te sigo, y te sigo, no te dejes mandar. ¡Azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Fuera! 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 El cómodo, el cómodo, profe Vamos, pues, vamos No, no, era esa Era aquí, era aquí El que se te va cortando, hombre El que se te va cortando, hombre Toma, hombre, toma, toma Toma, toma Aquí es la banda derecha La banda derecha iban a jugarla Y hizo el cambio para la izquierda Ya la vamos a enfocar Para que celebre otro gol Este otro gol, vamos a celebrarlo Ahí no más Aprietenlo, aprietenlo No bajen No bajen No bajen Un diablo, ahí va Ahí va Vale Ahí va Bueno Estos chiles van a llegar, no van a bajar más Ahí tenga, ahí tenga ¿Toto? Así que en la cancha, tomar lo más que pueda ¿Toto? La ventaja de mierda, pero La toma de mierda de una mala Tiene que aprovechar el momento Tiene que aprovechar el momento No 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 le llevo buenale buenale Pásenla Desmarcate William Mantenela Luchove Mantenela Gala Galo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va, chachos! ¡Aquí va! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Al fin la pica! ¡Tarjeta, hombre! ¡No saca tarjeta! ¡No saca tarjeta! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Fuinta la pila! ¡Nada! ¡Esperdame! ¡Nada! ¡Que tienen una tarjeta Malia en la mano! ¡Ya se las ahora prendo! ¡Sáquela! te han reventado ¡Sáquelo! ¡Buena! ¡Dale a la espalda, Chesó! ¡Bien, vivo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!